Quise poner esta canción, esta canción se llama Take Your Time, toma tu tiempo dice y así que yo me voy a tomar el tiempo para mandar un saludito a todas esas personitas que me apoyan cuando subo un video, cuando hago un directo, un saludito para Postre Bailulú, para Philip Moon, para Maribel Corril, para Jesús Soto, para Mami Panchita, para Fanny Boricua, para Rosy Blogs, para Cristian Umex, que vino, estas personitas vinieron a comentar a mi video de baile que hice para el Día de las Madres, a Melanie Fasho, Cocina con Sina, Vida con Sazón, Miazuni, Guerre de sus Sabores, Ricky y Juan Marcela, otra personita también que vino fue Malunu Kitchen, Cocinando con Maricielo, Silvia y Suyapa Rojas, Jesús Soto, Maribel Corril, creo que ya la mencioné, Rosana Cristal, muchísimas gracias por ese apoyo. Bueno, hoy vengo con otro nuevo video, así de cortito, 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 miren, ando con la camisa del Tri, look at this, el Tri, como ustedes sabrán, pues también soy mexicanita, soy hondureña, mexicanita y bueno, de todas partes del mundo, ¿verdad? Bueno, nada, aquí estoy mostrándoles un corto video de las sabrosuras que me mandó mi mami, miren, hechas por sus lindas y hermosas, benditas manos, miren, este es un pan, en Honduras le llamamos bollito, bollito, así le llamamos, pan bollito, jajaja, miren qué rico, ahí dice, para Ana, de parte de mi mami, para mí, para mí y para ustedes, así que les invito a un bollito, miren qué rico, miren qué sabroso esto, me mandó una, dos del mismo bollito, dos, y otra tres del mismo bollito, miren, hechas por sus lindas y hermosas manos de mi madrecita, que Dios las siga bendiciendo, que las siga guardando, y estas se llaman rosquías, miren, estas son rosquías de maíz, este, este tipo de, 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 de rosquía, es de maíz con queso y huevo, y lleva, creo que soda, es otro ingrediente que lleva, mi mami las hace, yo también las podría hacer, pero, pues me gusta que ella me las mande, hecha por sus propias manitos de ella, manitas de ella, así que, este, muchísimas gracias mamita, sé que va a ver este video, muchas gracias, aquí les estoy mostrando a mis amigos, la ricura que usted me manda de Honduras, este, miren, por esto pagué 70 dólares, aquí está otra, miren, otra bolsita de rosquías, que es de la misma esta, eh, pagué 70 dólares por estas cositas, pero, no me da pesar ni nada por el estilo, porque, eh, son cosas hechas por mi mami, que vienen, sé que vienen fresquitas, sé que vienen, este, higiénicas, porque vienen hechas con sus manos, miren, rosquías, para ustedes, y para todo el mundo, ok, aquí les voy a seguir poniendo cosas, y, este es otra bolsita de pan bochito, pan bochito, miren, miren, que rico, miren, voy a sacar uno para que ustedes vean, que sabrosura de pan, la que hace mi mami, este pan, este pan lleva huevo, harina, levadura creo, o soda, baking soda, baking soda creo que es, no sé, pero como se abre este, este ya lo abrieron y no supe como, oh, ok, miren, miren que sabroso esto, miren, estoy haciendo este video, aquí miren, al rojo vivo y en directo, sin maquillaje, sin nada, porque saben que a mí me gusta que ustedes me vean sin maquillaje, con maquillaje, que me vean pues como yo soy, pues de todas, yo, yo soy, este, como de esas personas que pues me muestro tal y como soy, me gusta, me gusta mostrarme sencilla, luego pues ando maquillada, luego ando toda pelinada, y pues así ando, hoy me tocó estar un día en casita, miren que rico, miren, quieren, está sabrosísimo, bueno, lo voy a poner por aquí y tenemos otra bolsita de hojaldras, miren la hojaldra, que rica es, miren, les voy a mostrar como es la hojaldra, la hojaldra también es de maíz, con queso y no sé que más ingredientes llevan, miren, esta es una hojaldra, si usted es hondureño, hondureña, se va a dar cuenta y sabrá de qué le estoy hablando, que esta es una hojaldra, y si usted es mexicana o de otro país, conozca la hojaldra, miren que rica, esta es una hojaldra, lleva piloncillo acá arriba, y lo que lleva acá es este, creo que es masa de maíz, y bueno, también yo las podría hacer, pero necesito ahora con mi mami para que me dé la receta, y este es el bochito, bochito, ¿quiere bochito? bochito, aquí le doy bochito, con café, o con un vaso de leche, mmm, so yummy, yummy, así que, miren, que ricura la que mi madre me mandó, muchísimas gracias mami, la amo, gracias, gracias, porque sé que lo hace con todo el amor del mundo, sé que se da esas quemadas en esos hornos, porque ella lo hace en un horno, luego le digo que me graben videos, pero como ella está sola, pues este, no, no, si graba, ella puede grabar y todo, pero necesita que alguien la grabe para que ella, para que ella me enseñe cómo es que se hace todo, pero nada, yo de veras que, muy agradecida con mi mamá, de que me mande estas cositas, así que, muchísimas gracias, miren, pues aquí les muestro, lo que ella me manda de allá de Honduras, así que, gracias, gracias, de verdad, que se los agradezco, a cada una de esas personitas que vaya a ver este video, que me dejes el like, ese comentario, muchísimas gracias de antemano, y, besitos para todos. Y sigo con los saludos, un saludito también para David, seguidores de Jesús, que más, Lisbeth Flores, El Mundo de Bella y Más, El Rancho, vamos a ver quién más, que no se me ha venido en los frutos, mi hermanito Mochis, quien más, Química de la Vida, Candelaria Gutiérrez, otra personita que también me apoya, Guadalupe Pastrana, es otra personita, Lulu López, igual, muchísimas gracias por ese apoyo, Carlos Lora, también un saludito para él, Recovecos, también otra personita que me apoya, vamos a ver quién más, Blancanieves también, Josefa García, otra personita que también está ahí conmigo al 100, La Mariposa de Dios, Ice Cube, muchísimas gracias, gracias por ese apoyo que me brindan, de verdad, se los agradezco, y discúlpenme la voz, ando un poco malita, he estado un poco mal de salud, pero aquí estamos, gracias.